¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderlos saludar. El espíritu de indagación, el valor que estamos promoviendo durante este mes, un valor que todos debemos vivir. Este espíritu de indagación tiene que ver mucho con la sabiduría, con la ciencia, con el entendimiento. Son estos dones del Espíritu Santo que nosotros ya conocemos y que Dios nos regala a todos y a cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha hecho capaces de buscar la verdad, capaces de encontrarnos con esta verdad que dé sentido a nuestras vidas. Algunas veces muchas personas vienen para preguntar, es que, ¿qué tengo que hacer? Como que he perdido el sentido de mi vida, como que ya no le he dado chiste a vivir. Y a veces esto nos pasa porque perdemos ese espíritu de la búsqueda del sentido de nuestro propio vivir. Cuando uno pierde el rumbo, cuando uno pierde el dónde estoy y hacia dónde voy, esas preguntas famosas de la filosofía, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, pueden parecer preguntas sin ninguna importancia, pero que requieren ser respondidas con mucha sencillez y con mucho espíritu de indagación para poderle dar sentido a nuestras vidas. Es decir, nadie es más perdido que aquel que no sabe dónde está o a dónde quiere llegar. Y para eso se necesita buscar, se necesita tratar de encontrar las cosas. El espíritu de indagación nos ayuda precisamente a esto, a que le demos sentido a nuestra vida. Si alguna vez sientes que no encuentras el por qué o el para qué de las cosas que suceden, piensa en una cosa, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Dios a todos nos concede en su providencia amorosa, tiene un proyecto para cada uno de nosotros. A nosotros nos toca descubrirlo, nos toca encontrarlo, nos toca dar con ese sentido que a nuestra vida tiene que dar la plena realización. Es decir, indagar en el por qué de nuestra vida, en el por qué de lo que nos ocurre, siempre nos llevará a encontrarnos con Dios, que es la causa última de todas las cosas. Yo te invito cuando sientas que tu vida ha perdido un poco el rumbo, que tal vez tu vida no tiene sentido, que tal vez hay cosas que no encuentras la razón del por qué o el para qué suceden, a que lo veas con un espíritu de fe, a que indagues, no en las razones humanas, sí, sobre todo en el plan salvífico que Dios tiene para ti. Porque lo que sucede, nos recuerda el apóstol, siempre sucede para bien de los que aman a Dios. No te desanimes entonces si llega algún momento de oscuridad o de resequedad espiritual a tu vida. No, busca la razón, trata de encontrar el por qué más profundo de las cosas y encontrarás ahí en lo profundo a Dios que está hablándote en esas cosas que suceden, en aquellas cosas que pasan en tu vida. Es cierto, a veces son cosas difíciles, pero estas cuestiones difíciles son las que de verdad nos hacen encontrar un sentido que nos lleva a decir, sí, vale la pena. Yo te invito a que cuando estos momentos vengan, busques sin temor a equivocarte porque encontrarás a Dios. Pero recuerda, hazlo con un espíritu de indagación basado en la honestidad, por la búsqueda de la verdad y en la constancia, que no renuncie aunque se canse. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!